Ya está. Estoy aquí muchos días y necesitas mi ayuda. ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. ¿Se lo dijiste tú mismo, en persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. ¿Cómo van las cosas en palacio? No demasiado bien. A Mocenigo le influyen mucho. He intentado preparar el terreno haciendo las sugerencias, pero él no hacía escuchar. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo. Pero es más difícil que creer. ¿Y por qué, Carlo? No lo sé. Creo que el dogo no le caigo bien. ¿Por qué será? No es culpa mía. Siempre intento agradarle. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador. Lame culos. Pelota. ¿Quieres que siga? Bastardo. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. Oh, qué fuertes como manos. Y remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el dogo y le acompaño día y noche. ¡Ya te gustaría estar en mi puesto! ¿Has terminado? Es tu plan. ¡Ciudadano! ¡No! ¡Ahora me vas a escuchar! ¡No! 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 Podemos reclutar al dogo para nuestra causa. ¡Estoy seguro! Dogego. Necesito algo más de tiempo. El tiempo es un lujo del Kenod y son vuestros. ¡Andadme un poco de carne! 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 ¡Sigue andando! ¿Falta mucho? ¡No seas tan quejica! ¡Aviso! ¡Todos los viajeros! ¡Buen changes! ¡Buen día de sorts! ¡Buen día! ¿Primo? ¿Ilguenmento? ¿Irgariano, Carlos? Así es. Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte. Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos. Atacó a Emilio en su propio palacio. ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos. Debemos actuar ya. Pero, Marco, estoy tan cerca. Dadme unos días, si consigo... No, ha de ser esta semana. Deberíamos seguir andando. ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona. ¿Es que ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho. Bien. Tal vez ya se haya decidido. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién de nosotros ocupa el puesto del don? Primo. No sabía que había que tomar una decisión. La elección es más que evidente. Estoy de acuerdo. Debería decirse a la persona que organizó toda esta operación y que concibió un plan para salvar a esta. Dadles algo para entretenerse. Vale. No niego que la astucia táctica tenga su valor, mi buen sitio. Pero para gobernar hace falta sabiduría. No lo dudes. Calma, calma, amigos, por favor. No hay por qué ponéis eso. Esa decisión no está en vuestra mano. No es posible que ni siquiera elija a un barbarito. ¿Y por qué no a mí? Yo soy el que ha hecho todo el trabajo duro. ¡Basta! No tardará en llegar. ¿Seguro que va a venir? ¡Sí! Caballeros, deberíamos movernos más rápido. Creo que nos están vigilando. Gracias, Dante. Caminaremos a tu paso. Este guardia es un hallazgo, primo. ¿Cuánto le paro? Quizá no tanto como será. Me ha salvado la vida dos veces. Aunque no es el conversador más ameno de los... ¡Basta ya de cháchara inútil! La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros. Y nadie os ha dado permiso para... hacer planes. Perdónenos, maestre. Solo queremos servirle. El plan es este. El Dogo Mocénico morirá esta noche. Una vez eliminado... Marco ocupará su lugar. Muchísimas gracias, maestre. Bien. Grimaldi. Tú eres el más cercano a Mocénico. Así que tu misión es vital. Si nos sirves bien, no lo olvidaré. Acompáñame. ¿No quiero derramamiento de sangre entendido? Todos deben creer que ha sido muerte natural. Cierto, maestro. ¿Cuándo estás más cerca de él? Tengo acceso a todo el trabajo. Puede que no preste atención a mis palabras, pero... confíe en mí como en la deusión. Perfecto. Quiero que entres en la cocina y envenenes su comida. Así lo haré. Marco, puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado. Eso se lo dejo a mi primo. Es todo un experto en ese campo. Ah, Silvio. Estoy a tu servicio, maestro. ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles, pero creo que podré conseguiros algo de cantarena. Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico y muy difícil de detener. Ah, va bien, va bien. Está decidido. Ah, el típico que es... ¡Atención! Es indignante. ¿Qué eres, español, sureño? ¿Es que no soportas un poco de erudición? Ah, bien. Llevo ofreciendo estilo y calidad a los venecianos desde hace tres generaciones. ¡Vertucho de San Polo! Disculpa, maestre, pero no es un poco peligroso para ti... involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes. No he tenido más remedio que intervenir en persona. Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia. Espero que vosotros no lo hagáis. No te preocupes, maestre. Los Pazzi eran un atajo de inútiles. Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable, pero fueron aniquilados por un solo asesino. No subestiméis a este nuevo enemigo, que ahora merodea por vuestra ciudad. O los Barbarigo correréis el mismo destino. Debéis actuar cuanto antes. Bene, debo regresar a Roma. El tiempo es crucial. No nos falléis. Porca miseria. No debería haberlos perdido de vista. Tengo que ver a Antonio cuanto antes y quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer. Llegan noticias del extranjero. Dicen que hay cierto malestar entre las filas otomanas. La república en el extranjero se ha establecido un nuevo impuesto sobre cualquier mercantía importada. rogen. ¡Doso y Angel! ¡Doso y Angel! ¡Doso y Angel! Hola, guapo. ¿Cómo estás? ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento, querida, pero no tengo tiempo para eso. Debo hablar con Antonio. Es urgente. ¡Antonio! ¡Edzio está aquí! ¡Edzio! ¿Va todo bien? Carlo Grimaldi y los Barbarigo están compinchados con alguien a quien llaman el español. Piensan asesinar al Dogo y reemplazarlo por uno de los suyos. Tendrán Venecia entera y toda su flota en su poder. Y a mí me llaman, criminal. Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano. Y con la ayuda de mis hombres. ¿O mujeres? Gracias, Amici. Pero, Edzio, debo avisarte. Esta vez no va a ser tan fácil. El Palacio Ducal es el edificio mejor vigilado de toda Venecia. Nada es inexpugnable. Por eso nos caes tan bien, Edzio. Ven, vamos a echar un vistazo. Ya se nos ocurrirá un plan. Esta conjura contra el Dogo es terrible. Aunque a estas alturas ya no me sorprende la traición. Cuando era niño, me enseñaron que los nobles eran justos y bondadosos. Y yo me lo creía. Aunque mi padre era zapatero remendón y mi madre fregaba platos, yo aspiraba a ser algo más. Estudié duro, perseveré, pero los nobles nunca me aceptaron. Si no naces de sangre azul, es imposible que te acepten. Por eso te pregunto, ¿quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi y Marco Barbarigo? No. Somos nosotros, los ladrones y las prostitutas. Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad, los nobles la usan como juguete. Los ladrones se alargan más que lo previsto. Vamos, amigos. Tengo obras fantásticas de artistas nobles. Tenemos que explorar el palacio a fondo y estudiar todos sus rincones. Tal vez hallemos una entrada. Detrás del palacio hay un campanario muy alto. O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica. ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Va, Vene. Probaremos también la puerta principal. Enfila. Está loco. Iglesias. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí. Podrán asesinar al Dogo antes de que nos abramos paso entre los guardias. Seguidme a mí. ¡Gracias! 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 Echio, mira No es ese... Grimaldi Usted no comprende lo que le estoy ofreciendo, señor Escúcheme, por favor Esta será su última oportunidad ¿Cómo te atreves? Me despiache, me despiache No quería decir eso Intento velar por su seguridad Se nos agota el tiempo No hay forma de atravesar esa verja Y hay guardias por todas partes Maldición Por aquí Es imposible De aquí no pueden salir los humanos Solo los aves Sí, aves ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo Carlo Grimaldi Tras llegar de su palacio de Mónaco Ávido de poder político Carlo no tardó en convertirse en invitado asiduo De las cenas de la nobleza veneciana Al tiempo que su reputación de discreto Le daba entrada a muchos aposentos privados Así es como este bastardo Acabó en el Consejo de los Diez Mientras visitaba al jefe del Consejo Ignacio Contarini Carlo se encontró con su hija Ella, que estaba desesperada Y sabiendo la fama de discreto de Carlo Confió en él Su padre había concertado su boda Pero ella quería escapar con el hijo De uno de los sirvientes Habían estado enamorados desde niños Y planeaban emprender una nueva vida en Milán Donde ella no dependería de su padre Carlo sugirió que actuaran de inmediato Y huyeran en barco esa noche Ambos amantes siguieron sus instrucciones Cuando subieron por la pasarela Se sintieron libres Hasta que vieron que Ignacio estaba a bordo Carlo fue recompensado por su lealtad A la familia Contarini Y el amor verdadero Bueno, ya ves que pasó Acordaos de ir a la fragua de Mercutio Para cualquier paso que necesite Armas, armaduras, cerrojos, cubiertos Vuelva pronto Trae a nuestro hombre una jarra de lino Desde hace tres generaciones ¡Vertúntate! ¡Atrás! ¡Guardias! Todo y el Consejo de los Cielos se reúnen hoy para acordar qué acciones seguir Los mercaderes estarán más tranquilos en el Egeo por un momento ¡Qué precios tan increíbles tengo para mis estimados clientes! ¡Ah, esto! ¡Por favor! ¡¿Qué? Necesito tu ayuda, Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona, Leonardo Que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No, es muy peligroso Tendrías que saltar desde una torre No hay en el mundo hombre tan loco como para intentarlo Leonardo, creo que acabas de encontrar a uno ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez como vuela un pájaro? No se trata de ser más ligero que el aire Sino de moverse con gracia Usa el peso de tu cuerpo para controlar la elevación y la dirección Buena suerte, Ezio ¿Por qué me estrello? Esto es ridículo El palacio está demasiado lejos Diablo Me rindo Sigo así, acabaré matándome antes de acabar con el siguiente templario No puedo creerlo Funciona Es un milagro Has volado, Ezio ¡Has volado! Sí, pero no muy lejos Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos Aún así, deja que revise otra vez mis planos A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo Ezio Me han dicho que Carlos tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio, este es Leonardo El maestro que ha inventado este pezo de merda Eh, no es culpa de la máquina Sino mía He comprobado una y otra vez los planos Es imposible No sé cómo hacer más largo el vuelo Menuda idea de locos ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor Necesito fuego El aire caliente bajo las alas levantará la máquina Leonardo ¿De qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio Una docena Y repartidas por toda la ciudad Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal ¿Cómo? Ah, capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas de los guardias Tranquilo Yo me encargaré de ellos Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti Y mantengan estas posiciones Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos ¡Soy un genio! ¡Eres un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Ven aquí! ¡Ven más! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Se escapa! ¡Maldita ser! ¡Otra en esa puerta! ¡Otra en esta una! ¡EsTIMIRA MÁ Letra ser! ¡Gracias por la P membrana! ¡La gloria de acabar con el gran asesino será mía! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡A por ahí! ¡Rápido! ¡Ya no le veo! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! ¿Con un asog? ¿Con un hache? ¡He perdido de vista! ¡Allí! ¡Allí está! ¡A por él! ¡Maldición! ¡Le he perdido de vista! ¡Quitad del medio! ¡Ahí! ¡A por él! ¡Qué merda! ¡Se está alejando! ¡Qué merda! ¡Qué merda! ¡Qué merda! ¡Ahí! ¡A por él! ¡No se le va a hacer! ¡Ayúdenme! ¡Ha sido una mujer! ¡No se le va a hacer! ¡No se le va a hacer! ¡Es una locura! ¡Quizá en otra ocasión! ¡La calidad de nuestras puntadas es legendaria! ¡Pueden estar seguros de que se llevan lo mejor! ¡Nos le va a hacer! ¡A насchí excepto la verdad! ¡Sup without unshots que era현urer! ¡No se le va a hacer! ¡Pueden estar seguros de que se llevanrabando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buen espectáculo. Casi parece real. ¡Suscríbete al canal! 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 Es la hora Qué bonito, lo habéis logrado Sí, esperemos que tu idea funcione Porque andamos muy justos de tiempo Escúchame bien, Ezio Tienes que volar de hoguera en hoguera Cuando pases sobre cada una de ellas El calor de las llamas volverá a elevarte Bene Pero ten cuidado, hay arqueros apostados en los tejados Evita sus flechas O será un vuelo muy corto Ojalá hubiera un modo de usar mi espada Mientras tripulo el cacharro Bueno, al menos tienes los pies libres Si consigues acercarte lo suficiente Sin llevarte un flechazo Podrás derribarlos a patadas Genial Es ahora o nunca, amigo mío Demonios Patadle Ahí está ese demonio Vale Esto es supremo Que soy un vuelo muy corto Todo lo es ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Tranquilo! ¡Serán críos jugando con petanas! ¡Vamos! ¡Le toca! ¡No puedes subir aquí! ¡Fuera! ¡Tranquilo! ¡Gracias! 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 ¿Qué significa todo esto? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ha matado al Dogo! ¡El Dogo está muerto! Se acaba... Espera un momento... ¡No podrás escapar! ¿Te rompes las reglas? Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. ¿Cierto, Ed Sion? Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiescate impache. ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Ahora! ¡A la carga! ¡Ahora! ¡A la carga! ¡Largo! ¡Fuera de mi camino! ¡A la carga! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Que os센! ¡No! 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 ¡No iré! Vereda, Michi. Para tener buena salud, no hay nada como una sangría a la semana. Bien.